¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Ay, pero mi nina! ¿Qué pasó? Nada, mamá. Solo quería que te levantaras. ¡Roberto Alejandro! ¡Levántate! ¿Todavía no te levantas? ¡Sí, mamá! Es que yo estaba soñando que me había levantado. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ay, nina, déjame tranquilo! ¡Vamos a ahorita! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Un, cinco! ¡Vente! ¡Ah, ya me aburrí! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Vamos a morir? ¡Pero esto está igual que en la mañana! ¡No has hecho nada! El profesor de Tilela está muy preocupado porque la niña bajó la nota y a veces no se conecta en las clases. ¡Es lo mismo que le pasa a Robertito! ¡No contestará guías! ¡Te la pasa jugando videojuegos y no hace nada! ¡A mí me pasa todo! ¡Todo lo contrario! ¡La primina me tiene loca! Esta es mi nueva selfie. Mi nueva foto donde me veo muy triste. ¡Ya no veo a mis amigos! ¡Echo de menos el colegio! ¡Las tías! ¡El recreo! ¡Todo! ¡Echo! ¡El Fabuloso Hombre Araña! ¡Espaid, El Man! ¡El Fabuloso Hombre Araña! ¡Eh! ¡Echo! ¿Y esa? ¿Vas a acabar con el nicho? ¡Eh! ¡No! ¡No soy doctor! ¿Y entonces? ¿De qué manera me vas a ayudar? ¡Ja! ¡Ayudándote a que tú aprendas a solucionar tus propios problemas! ¡No! ¡Echo! ¡Echo! ¡¡Mamá! Gracias.